Para que vuelva Para que vuelva Limpiaré A fuego lento el encanto Que ensucia el placer Para que vuelva Para que vuelva Para que vuelva Sembraré Colores de la luna llena Soñando crecer Y telarañar Venga del corazón Si no ves Que se cuela el frío Donde falta un desafío Para que vuelva Y abrazo de lluvia Regando tu ombligo Para que vuelva Horas en la cama Mis mejillas por tu espalda Para que vuelva Para que vuelva Que te vayas Que te vayas llevándote Que te vayas contándome Que no Que yo no quiero ser la mar No quiero ser el sol No quiero ser la roca Que yo no quiero ser la voz Que viaja hasta tu boca Que yo no quiero ser la sal Para que vuelva Para que vuelva Horas en la cama Mis mejillas por tu espalda Para que vuelva Para que vuelva Para que vuelva La 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 la, la 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 la